El pensamiento político de Platón, uno de los autores a la base de este curso de ciencia política y también a la base de la filosofía política y no solamente política de la humanidad. Platón, que vivió entre el 427 a.C. y el 347 a.C. en Atenas, es uno de los fundadores del pensamiento occidental en tema filosófico. Es el que inicia el estudio serio de todos los problemas filosóficos de la humanidad, entre los cuales cabe incluir la política. La teoría política de Platón, de hecho, ha sido el fundamento de subsiguientes especulaciones acerca de la naturaleza y de las características del Estado. ¿Por qué? Él, así como Aristóteles, plantearon la pregunta sobre cuál debería ser la organización política mejor para los seres humanos. Y entonces investigaron, a través de sus escritos, investigaron las estructuras políticas existentes para después teorizar una estructura política ideal. Platón es el primero de los autores que identifica un sistema político coherente que encuentra una teoría, desarrolla una teoría jurídico-política más o menos acabada y elabora una teoría filosófica del Estado. Debe ser considerado uno de los fundadores de la ciencia política. Naturalmente, por esta tarea que él se dio de investigar entre las estructuras políticas cuáles fuesen las mejores o identificar, a partir de este análisis de las estructuras políticas de su época, cuál fuese la estructura política ideal para los seres humanos. Seguiremos la trayectoria de su pensamiento en cuestiones tales como su noción acerca de la educación o los sistemas de gobierno, el papel de los gobernantes o la función de las leyes en la comunidad, tal y como se presentan contenidas en sus escritos políticos más importantes, que fueron estos tres, la república, el político y las leyes. Entonces, en esta cita que ven arriba, podemos ver cómo para Platón el gobernante debe ser filósofo. O sea, el único capaz con las herramientas y los conocimientos adecuados para gobernar es el filósofo. Bueno, si no hay un filósofo al gobierno, al mando, digamos, de la comunidad, entonces será difícil acabar con los males de los cuales sufren los estados, pero también será difícil, sin la filosofía al mando, será difícil acabar con los males para el género humano, para todo el género humano. Esta es una de las conclusiones a la cual llegó Platón a través de sus estudios. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Están vivos? ¿Me escuchan? ¿Hablo solo? Bueno, eso, hoy, hoy, aparentemente, el problema es de naturaleza debido al mal tiempo, creo, a la lluvia. No sé, no tenemos buena conexión. Espero pueda mejorar en el transcurso de la clase. Permíteme, tal vez, apagando la cámara, que ya está apagada. Bueno, trataré, después de subir, naturalmente, el contenido de esta diapositiva, para que todos lo puedan escuchar, si algo no queda claro o si se escuchó entrecortado aquí en vivo. Como siempre, le voy a publicar el link, el enlace. Platón, filósofo y político. En su juventud, Platón fue discípulo de Sócrates, de quien sacó el pensamiento que fue siempre fundamental en su filosofía política. O sea, la idea de que la virtud es conocimiento. Y entonces, virtud y conocimiento deben ser dos características fundamentales del político. La política era la forma de actividad más elevada, aquella que requería la aplicación de las mayores cualidades o virtudes. Un esfuerzo constante de la inteligencia y de la voluntad al servicio del bien. Dedicarse a la política era, para él, indagar y después enunciar los principios fundamentales que deben asegurar la felicidad de los hombres. Pero era también tender continuamente a poner esos principios en práctica. Entonces, podemos ver que la política, para él, era una actividad reservada a los mejores. O sea, a aquellas personas que podían, que habían logrado unos niveles de conocimientos adecuados para poner esos conocimientos al servicio de toda la comunidad. Y la política tiene como objetivo asegurar la felicidad de los hombres. Ok, entonces, el político tiene este objetivo. Según la visión platónica. Otra cita platónica es la siguiente. La filosofía es el refugio de las almas bien dotadas que no han aceptado, querido o podido hacer política. De hecho, es un refugio, constituye un refugio la filosofía para él, propio porque él toda su vida trató de dedicarse activamente y prácticamente a la tarea política. Pero, todas las veces que trató de involucrarse activamente, fue obligado, se vio obligado a hacerse a un lado prácticamente. Y por mucho tiempo, la desilusión y la decepción fueron los sentimientos, las sensaciones, las sensaciones más grandes que él sintió todas aquellas veces que trató de involucrarse políticamente. Sus primeras etapas se caracterizó por el gobierno de los 30 tiranos. Entonces, experimentó la fase de la tiranía en Atenas. Y él, en este entonces, no obstante tenía amigos y parientes dentro de los que gobernaban, se hizo a un lado porque no compartía la misma visión y criticaba abiertamente el régimen tiránico. Después de la caída de los 30 tiranos, entonces acabándose el periodo tiránico en Atenas, se restauró la democracia, pero también la democracia lo decepcionó porque durante esa democracia se condenó a Sócrates, su maestro y ejemplo de vida. Se condenó a Sócrates de acuerdo a falsas acusaciones y él, por esta razón, se aisló nuevamente y decidió alejarse definitivamente de la política práctica y dedicarse a reflexionar sobre sus fundamentos desde un punto de vista filosófico-científico, con la intención de descubrir las causas del fracaso de todos los sistemas políticos. Entonces, es por esta razón que él nos habla de filosofía como refugio. Entonces, y es por esta razón que después elabora una teoría donde debería ser el filósofo en convertirse en gobernante. Y si no es el filósofo en gobernar, entonces nunca se podría acabar con los males sociales que afectan las comunidades humanas. El programa intelectual de Platón consiste en unir, según el deseo de Sócrates, la política y la filosofía, o en otros términos, instaurar una política fundada en el saber, como acabamos de ver en la diapositiva anterior. Él trata también de aconsejar y asesorar en el ámbito político a un gobernante en Siracusa, Sicilia, pero también ahí sus ideas políticas no logran tener la eficacia que él deseaba. Vamos a ver ahora ética y política en Platón. La política como la moral estaba limitada por el horizonte de la ciudad y no iba más allá. La vida griega era esencialmente una vida comunal, vivida en el seno de la ciudad de estado e inconcebible aparte de ella. Imaginamos que Tegucigalpa fuera la ciudad de estado. O sea, en ese entonces, toda la vida comunitaria gira alrededor de la ciudad. No va más allá de la ciudad como el día de hoy, por ejemplo, en el cual estamos en un estado, un territorio mucho más amplio. Ahí el territorio estadal era prácticamente el territorio de la ciudad. Y no se extendía más allá de ella. Entonces tenemos que contextualizar la realidad que vive, ponernos en contexto, en ese contexto, para entender la realidad en la que vive Platón. Una realidad que ya hemos analizado un poco más detenidamente cuando la vez pasada habíamos analizado la polis. ¿Cuál era la característica de la polis? Platón no aceptaba la idea de que haya una moral para el individuo y otra para el estado. El estado no es el árbitro de lo justo e injusto, sino que deben atender a la ley moral. O sea, entonces, que el individuo tiene la misma moral que el estado. Estado e individuo terminan por equivalerse al final, porque el estado no es nada más que la suma de los individuos tomando las decisiones para el bienestar de la comunidad en su totalidad. La política, entonces, se confunde con la ética. Ambas tratan de conducir al hombre a hacer bien. La política está al servicio de la moral. La política es una ciencia y su finalidad es hacer de los ciudadanos unos hombres mejores. Esta es la política, la idea de política, de acuerdo a Platón. Platón no pone al estado como un hecho anterior y superior al hombre. La política debe ejercerse en beneficio no de quien la practica, sino de aquel sobre quien se ejerce. Entonces, la política no debe hacerse en beneficio de los políticos, de los meros políticos, de los que toman las decisiones políticas, sino tiene que ir a beneficio de todos los ciudadanos, o sea, de todos aquellos que pertenecen a la determinada comunidad sobre la cual la política se ejerce. El hombre moderado es justo y el justo feliz. Por tanto, hay que huir del desenfreno y practicar la justicia. Hasta la muerte se puede soportar fácilmente cuando no se ha dicho ni hecho nada injusto contra los dioses ni contra los hombres. Así, por ejemplo, actuaba Sócrates, su maestro. Y por esta misma razón, Platón preconiza la moderación como característica principal de la justicia, del actuar justamente. Si actuamos de forma moderada, actuamos justamente. Y si actuamos justamente, nuestra conciencia se mantiene limpia. Y con la conciencia limpia podemos enfrentarnos hasta a la muerte sin problemas, sin tener grandes complicaciones. Después, Platón nos habla de tres clases sociales. Esto siempre para darle algunos detalles sobre cómo se concebía la vida en comunidad en la época de la polis, en el quinto siglo antes de Cristo. Platón distingue tres clases. La clase de los gobernantes o magistrado. La clase de los guerreros o guardianes. Y la clase de los artesanos, labradores y comerciantes. Cada una de estas clases tiene una virtud específica. La prudencia pertenece a la primera de estas clases, la clase de los gobernantes. Porque basta que los gobernantes sean sabios para que todo el Estado sea sabio. O sea, la sabiduría. Y por esto, sí, y por esto él piensa que los filósofos deban ser los gobernantes. Porque ellos saben exactamente cómo actuar sabiamente. De manera sabiamente. La fortaleza pertenece a la clase de los guerreros. La templanza caracteriza más a la clase de los artesanos. Pero es una virtud común a todas las clases. Y cada una de estas clases se caracteriza por una particular... Característica del alma. O sea, según Platón, hay tres tipos, tres partes del alma. Hay una parte apetitiva o concubiscible. Hay otra parte irascible y otra parte racional. En cada clase, una de estas partes... Se... Evidencia más que otra. En la clase de los gobernantes, esa será la parte racional que prevalece sobre las otras. En la clase de los guerreros, esa será la parte irascible que prevalece. Y en la parte de los artesanos y labradores, será la parte apetitiva o concubiscible que prevalece. Es entonces evidente que entre ellos deberían dejarse el mando al alma racional. O sea, a aquellos que tienen una... Que tienen... En los cuales prevalece la parte racional más que la otra. La parte racional es la única, de hecho, que puede conocer el bien de cada una de ellas. Entonces, que pueda tomar en cuenta las otras partes. Y... Promover el bien para todos. O sea, en las partes que tienen más conocimiento. Para que entonces los gobernantes... Entonces, los gobernantes deben tener esa característica. Una... Una... Parte racional, prevalentemente. A las otras. Ahora, conocemos también a Platón porque él funda la academia. O sea, trata de estructurar... Eh... La... La educación en la sociedad. Eh... Porque él... Eh... Ve la educación como... Eh... La... Un proceso... Que se debe dar en cada sociedad. Para formar a los hombres. Formarlo para vivir... Eh... De la mejor manera. Entre ellos en comunidad. En la comunidad. En la ciudad. En la polis. Y también para formar... ¿Ha mejorado la conexión últimamente o no? Sí, ahora sí se le escucha, licenciado. Ok. Esperamos que no haya otros problemas. Entonces, vuelvo a la diapositiva. Eh... Como le decía... La política está orientada a hacer mejores a los hombres. Y para ello se requiere el conocimiento. El conocimiento del bien y del mal. Pero también el conocimiento de sí mismo. Pues, sólo así resulta posible alcanzar el auténtico conocimiento de lo justo e injusto. Ordenar la propia conducta. Y ofrecer buenos consejos al Estado. Eh... La vida humana sólo puede alcanzar su fin último en el seno de la ciudad. Y la ciudad, en la concepción platónica, tiene como misión primordial hacer virtuoso al hombre. Creando las condiciones de su perfección al mundo. De aquí la necesidad de la educación. Puesto que los miembros del Estado son seres racionales. Pero no hay educación alguna que lo sea realmente, sino es una educación para la verdad y para el bien. Pues el bien es el fin no sólo del individuo, sino también de la sociedad. Entonces, hemos entendido que la política está orientada hacia el bien. De la misma forma, la educación debe estar orientada para eso, naturalmente. Porque la educación sirve para formar a los políticos. Y entonces, es consecuencial. La educación, así como la política, deben hacer mejores a los hombres para que ellos puedan interactuar de la forma más adecuada en la comunidad. La educación sirve para el desarrollo de este conocimiento necesario a la política. Para ser buen gobernante, de hecho, el gobernante debe ser culto. Debe saber todo lo socialmente posible para poder interactuar de la mejor manera. Y para poder gobernar de la mejor manera. Y ofrecer buenos consejos al Estado. La ciudad también, que prácticamente consiste en el Estado, constituye todo el Estado. La ciudad debe participar en esta formación, en la formación del hombre. Debe proporcionar todas las herramientas para que el hombre pueda alcanzar sus máximos resultados. Debe propiciar un entorno adecuado para el desarrollo de cada ser humano miembro de la comunidad. Al igual que su maestro Sócrates, Platón concibe la virtud como conocimiento y por consiguiente como enseñable. Por lo que el sistema educativo para enseñarla forma parte indispensable de un Estado bueno. Concedido este alto grado de importancia a la educación, se sigue naturalmente que el Estado no puede dejarla a la demanda privada. El establecimiento de un sistema educativo obligatorio y dirigido por el Estado fue probablemente la innovación más importante sugerida por Platón en relación con la práctica ateniense. Y seguramente esta idea ha afectado de forma positiva el desarrollo de las estructuras políticas de la historia humana, de toda la historia humana. Nosotros nos apoyamos en la teoría platónica sobre la educación. Nos hemos apoyado sobre esta teoría platónica, la concepción platónica de la educación, para forjar nuestro actual sistema educativo. Y entonces es importante destacar este punto de la teoría platónica, donde dice, donde preconiza un sistema educativo obligatorio dirigido por el Estado. Cosa que antes se dejaba a la iniciativa privada, exclusivamente. ¿De qué se trataba la educación platónica en concreto? O sea, ¿cuál era la visión platónica de la educación? Se trata de una educación elemental dirigida a la clase de los guardianes, dirigentes y soldados. Comprende la preparación de los jóvenes de ambos sexos hasta la edad de 20 años, pues culmina con el comienzo del servicio militar y constituye el complemento platónico del aprendizaje en la cultura física y las artes comunes en Atenas. La segunda, la educación superior, está destinada a aquellas personas selectas, hombres y mujeres, que vayan a ser miembros de la clase gobernante. A los 30 años se lleva a cabo una segunda selección, especialmente rigurosa, y aquellos que superen esta prueba seguirán un curso de dialéctica durante cinco años. ¿Qué es la dialéctica? Es la capacidad de captar las ideas, o sea, de pensar lógicamente, de poder analizar los hechos de acuerdo a la razón y a la lógica. Después de este curso de dialéctica y durante un periodo de 15 años, deben participar en los asuntos públicos y desempeñar los cargos del Estado para que no queden por detrás de los demás en experiencia práctica. Quienes se haya distinguido en esta prueba, superándola, que tendrán ya 50 años, habrán llegado a la época, digamos, de la iluminación, por así decirlo, haciendo de la filosofía su ocupación principal y entonces gobernando para el bien público por necesidad. Esta es la visión de la educación de acuerdo a Platón, no que se llevó a cabo concretamente en la Atenas de su tiempo. O sea, para Platón, el hombre que quiere ser gobernante debe dedicar por lo menos 50 años de su vida a la preparación, a la formación, para que tenga todos los ingredientes necesarios para después pasar a ser el gobernante filósofo del cual él nos habla en sus teorías. Como pueden ver, es un camino educativo largo y muy demandante que se compone de práctica, de teoría y de práctica. Entonces, no solamente de la cultura física y las artes, también de la cultura teórica. Y naturalmente aplicar esas teorías aprendidas después para el desarrollo de asuntos públicos y para desempeñar cargos en el Estado. El saber, entonces, legitimará el poder. La experiencia, la inteligencia y la razón son las prendas legítimas que condicionan el buen juicio del gobernante, convertido realmente en servidor de la ciudad. Incólume para la corrupción y el apetito personal, el filósofo rey o gobernante, cuya vida es un ejemplo de vida ascética, consagrada al servicio de la ciudad, tiene como misión el logro de la felicidad de sus conciudadanos. Hemos visto como quienes desde la infancia se hayan distinguido en hacer siempre lo mejor para el Estado, sin haberse desviado nunca. Estos van a ser los gobernantes, de acuerdo al camino educativo planteado por Platón. La política es una especialización, puesto que no debe confiarse más que a gente preparada para ello. Pero esta educación no es en realidad otra cosa que una educación de la razón. Por la educación se garantiza la realidad del Estado justo o virtuoso, pues la moral ciudadana es una consecuencia de la buena educación. Entonces, sí, en unas palabras, el saber legítimo del poder es un sacrificio prácticamente. Se puede ver como un sacrificio. O sea, los que quieren ser gobernantes deben sacrificar la primera parte de su vida para prepararse, deben prepararse, estudiar, aprender, porque saben que gobernar es una tarea que requiere muchos conocimientos y no lo hacen entonces por una cuestión de intereses, de beneficios. Lo hacen con la idea o una idea que se cultiva desde que son pequeños, la idea de que van a servir a los demás. ¿No? La política es una especialización, entonces, que solo debe ser confiada a gente preparada. Esto es lo que se quiere, que se debe resaltar de la visión platónica. Y que es una gran diferencia respecto a lo que tenemos hoy en la actualidad. Y que nos lleva entonces a reflexionar sobre si deberíamos tomar más en cuenta esta visión platónica el día de hoy o menos. O cómo deberíamos de incluirla en nuestra vida cotidiana o en nuestra manera de hacer política. una de las críticas naturalmente que se hace es este cuarto punto, o sea, que la república platónica se convierte así en una gerontocracia, o sea, una un sistema donde son los los ancianos prácticamente en detener el poder en poder gobernar. Ok, yo me detendría en esta diapositiva y las otras las vamos a analizar mañana. Y ahora abriría el clásico la clásica paréntesis en la cual vamos a desarrollar nuestras observaciones, consultas, preguntas, etcétera, etcétera. Con permiso.